Una vez más hermanos hermanas sean bienvenidos gracias por sintonizarnos aquellos que nos sintonizan en otras partes gracias también les damos por tomarse el tiempo de estar con nosotros en esa mañana y agradecemos también a Dios esta oportunidad y el tiempo que nos da de poder compartir con ustedes su bendita palabra y quisiéramos hacer una oración antes de comenzar a entrar al tema o de leer su palabra para que él sea quien se glorifique en medio de nosotros y nos pueda bendecir también a través de ella así que ahí donde estás te ruego que hagamos una pequeña oración padre gracias te damos en esta hora por el tiempo y por la oportunidad señor que nos das el de podernos a través de este medio comunicar tu palabra señor a todos aquellos que nos están sintonizando rogamos que tu bendición llegue a sus vidas y respuestas también señor a la vida de ellos aquellos que están enfermos con tus manos de misericordia aquellos que necesitan libertad señor de alguna opresión que ellos estén pasando viviendo también rogamos que a través de tu espíritu santo puedas glorificarte y dar señor libertad al corazón libertad a la mente libertad al alma señor cautiva que tu palabra señor corra fluya y se glorifique a través señor de tu espíritu santo en cada una de nuestras vidas bendice también aquellos doctores enfermeras que aún continúan elaborando señor luchando contra esta pandemia padre que se ha levantado mundialmente rogamos que bendiga sus vidas bendiga señor el esfuerzo de ellos bendiga su padre la labor que ellos están haciendo dándole su fortaleza señor y guardándolos también padre que no se contagien de esta enfermedad o los que están en los hospitales señor extiende tus manos de misericordia y a ti damos señor toda gloria y rogamos que a través de tu palabra señor bendiciones sean señor dadas derramadas sobre cada vida en el nombre de jesús padre te damos gracias y gracias espíritu santo por esta oportunidad amén estamos aquí desde la ciudad de fresno una vez más queremos mencionarles esto que estamos aquí desde la ciudad de fresno transmitiendo estas enseñanzas de la palabra de dios y quisiera seguir compartiendo con ustedes en el libro de mateo en el capítulo número 5 la serie que hemos estado hablando de simplemente jesús y quisiéramos concluir esta mañana con los últimos versículos del capítulo número 5 del libro de mateo pero antes de comenzar quisiera hablarles verdad lo que lo que sucedió en el libro cuando ustedes han leído tal vez la historia cuando moisés sale no de egipto dios lo llama al monte a un monte y el cual él sube y ahí en ese monte dios le da las leyes por las cuales quería que él su pueblo se rigiera y en esa ocasión cristo aquí en el capítulo número 5 del libro de mateo dice que él sube al monte y desde ahí él empieza a expresar estas palabras maravilloso no dios llama a moisés y aquí él sube como el único dios que da palabra maravilloso y mira en el libro de mateo ahí donde estamos en el capítulo número 7 verso 28 y 29 dice y cuando terminó jesús estas palabras la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad estos son los últimos versos no de la de este relato de las bienaventuranzas y la gente dice que se maravilló de todas aquellas cosas que dios había hablado a cada una de sus vidas porque dice que les hablaba como quien si tiene autoridad ahora nosotros en los días que estamos viviendo nosotros hay tantas controversias no en las cuales la humanidad se encuentra en estos días porque estamos haciendo muchas diferencias entre unos y otros unos tal vez por la el color de piel y otros tal vez por la posición económica en que se encuentran y hay una distinción no que se está haciendo y eso es una cosa que ahorita verdad nosotros estamos viendo estamos viviendo prácticamente y esos en esos versículos últimos versículos del capítulo número 5 es donde quisiera hablar acerca de ahora de lo para poderlo poner como les quisiera expresar esa palabra que lo pudiéramos nosotros comparar al momento en que nosotros vivimos y es acerca del amor hacia los demás el deseo que dios ha tenido no sólo para con nuestras vidas que ya le conocemos sino para también para con otros que aún no le conocen que mostremos nosotros ese amor que él ha derramado sobre nuestras vidas sobre otras personas y ahora si quisiera en el libro de mateo capítulo 5 vamos a leer desde el verso número 43 en delante si tienes tu biblia y puedes sacarla o puedes abrirla para poder leer y una vez más les digo si de ustedes tienen alguna pregunta después daremos un sitio ahí en en el web donde tú puedes mandar tu pregunta y después te la podré y te después te la contestaremos si Dios nos permite la próxima semana podemos estaremos dándole verdad la respuesta a tus preguntas o alguna inquietud que tú tengas y mira lo que empieza diciendo la palabra del señor en el capítulo 5 verso 43 del libro de mateo donde dice oíste es que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu hermano y hemos visto no en este capítulo número 5 cuántas veces cristo repite esa palabra que dice oíste es oíste es oíste es oíste es recalcando las palabras que anteriormente se habían sido dadas allá en el monte Sinaí a Moisés y las cuales en el tiempo o más bien los escribas y los fariseos habían cambiado habían acomodado a su manera de creer y de pensar las habían habían más que todo modificado las leyes que habían sido dadas en el principio por Dios y aquí imagine aquí por eso Cristo les empieza diciendo una vez más como esta es como la sexta la séptima vez que Cristo les repite estas mismas palabras oíste es que fue dicho amarás a tu prójimo porque otra de las cosas que ellos tenían y aborrecerás a tu enemigo una de las cosas que ellos tenían como judíos ellos decían que el prójimo solamente era aquel de su misma nación ese era el prójimo cualquier otro que fuera de otra nación o que fuera verdad de otra raza se consideraba un gentil o un pagano verdad o alguien que no pertenecía verdad a las bendiciones de Dios por eso Cristo les empieza una vez más diciendo oíste es que fue dicho amarás a tu prójimo pero ellos le habían agregado aborrecerás a tu enemigo porque cuando se dieron esas palabras en el libro de Levíticos en el capítulo número 19 verso 18 la Biblia dice no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo sino amarás a tu prójimo como a ti mismo yo Jehová Levíticos 19 18 dice eso y esa fue como fue la palabra dada en el principio pero ellos la habían modificado a la manera de que aquel que les pudiera hacer daño pudieran vengarse de él y ellos habían agregado esta segunda parte donde dice y aborrecerás a tu enemigo por eso Cristo les recuerda una vez más verdad el origen de la palabra de Dios como fue el cual fue el propósito y el origen que tuvo allá en el libro de éxodo estas palabras y cuáles fueron la motivación por las cuales Dios la dio y como quería Dios que esas palabras verdad se hicieran se cumplieran y se llevarán a cabo y él aquí dice no en el libro de Levíticos dice no guardarás rencor contra los hijos sino que lo amarás como a ti mismo imagínese pero ellos habían puesto le habían agregado aborrecerás a tu enemigo en unos versículos antes en el versículo número 10 el versículo número 38 cuando Cristo Jesús una vez más les dice oíste oíste es que fue dicho ojo por ojo y diente por diente ellos conocían esta ley como la ley del talión se conocía como la ley del talión que conforme tú hacías así se te debería de hacer también a ti pero ellos una vez más habían modificado esta ley tanto que prácticamente habían dejado a un lado el propósito por el cual Dios le había dado por un ejemplo es que si el vecino tenía un borreguito y ese borreguito se cruzaba la cerca del otro y si él tenía algún perro o algún animal y ese perro devoraba al cordero que este vecino tenía el vecino lo llevaba a los jueces pero ellos ya no sólo pedían que se le devolviera el borreguito sino que se le devolviera aún más de ellos cuando Dios da esa ley de ojo por ojo y diente por diente allí mismo en el libro de Levíticos Dios decía que si esto sucedía que se le devolviera otro borreguito se le pagara con otro borreguito o se le pagara con dinero o se le pagara verdad la cantidad de que ese animalito costaba o el precio del animalito pero cuando los cristo aparece en escena y se encuentra en esa ocasión con los fariseos y con los escribas ellos habían cambiado tanta la ley que ellos decían al ojo por ojo y al diente por diente le habían aumentado mucho más que si el vecino su animal destruía su borreguito ya no sólo quería otro borreguito sino que también quería su caballo sino que también quería dos borreguitos sino que quería también que le diera más de lo que éste costaba y por eso cristo les empieza a mencionar estas palabras verdad del ojo por ojo y de diente por diente y les dice pero yo os digo en el verso 39 no resistáis al que es malo antes cualquiera que te hiera en la mejilla derecha vuélvele también la otra porque también hay leyes las cuales nosotros como creyentes tenemos que cumplir si ustedes saben bueno si hemos leído no en el libro del éxodo cuando ellos salen y Moisés establece las tribus en las tribus también habían leyes que se tendrían que cumplir y no sólo eso sino que también habían jueces los cuales juzgaban las causas y problemas que entre el mismo pueblo había para poderse resolver esto nos da también a nosotros da a entender que como cristianos también tenemos verdad que cumplir leyes y no sólo cumplirlas sino también obedecerlas porque por eso están las leyes cuando aquí habla de esa ley del talión no quiere decir que nosotros seamos dejados que si alguien nos hace daño verdad bueno así lo dejemos porque pues soy cristiano y que y que Dios se encargue de eso no por eso están las leyes para que nosotros podamos también recurrir a ellas si alguien nos está oprimiendo o si en el caso de que usted esté casado o esté casada y su esposo o su esposa esté abusando de usted por eso está la ley para que lo demande o la demanda y hagan justicia con usted porque Dios no quiere que nosotros seamos dejados tampoco por eso él en el verso 43 donde dice amarás a tu prójimo como a ti mismo pero antes del verso 43 él habla acerca del ojo por ojo y de diente por diente él da cuatro cosas más en las cuales también nosotros tenemos que tener en cuenta y el por qué también las leyes se han sido dadas a nosotros porque hay leyes que nosotros también como creyentes tenemos que obedecer y cumplir pero más que todo yo quisiera con ustedes compartir los últimos versos porque lo que a nosotros respecta en este día es no sólo como creyentes cumplir las leyes seguir las leyes obedecer las leyes sino también algo importante dentro de las leyes y una de las más sublimes las cuales Cristo nos dejó y nos dio es el verso que estábamos leyendo el verso 43 donde dice amarás a tu prójimo como a ti mismo porque Dios hermanos sabemos no que Dios es amor y el amor pues se refleja en el carácter de la vida de uno lo vamos a ver un poquito más adelante esto por eso Cristo habiendo hablado estas porque mire cómo era como lo que tanto lo que estaba sucediendo no cómo ellos habían modificado tanto no sólo esta ley sino que todas las leyes porque éste es ya como la sexta vez que les vuelve a repetir oíste es que fue dicho porque en todas ellas habían modificado a la manera que les conveniera y sabemos que la palabra de Dios no puede modificarse y no puede cambiarse a la manera que nosotros creamos y pensemos porque Dios ya la dejó en la manera que Él quiere que se haga y hoy en día podemos ver mucho esto y por eso hay grupitos que se hacen porque ellos piensan que haciendo esto van a estar bien con Dios aunque se sobrepasen de las leyes que puedan haber por eso Dios en su palabra no nos enseña de que pidamos sobre todo la guianza a Dios para que Él nos pueda guiar en toda nuestra vida otra cosa más en el versículo número 44 si tú lo tienes ahí en tu en tu biblia mira lo que dice el versículo 44 pero yo os digo hablando Cristo Jesús amad a vuestros enemigos bendecidas que os maldicen hacer bien a los que los aborrecen y orar por los que los ultrajan y persiguen mira como primero vimos en los versículos antes lo que era la ley del talión donde decía ojo por ojo si alguien te hace algo devuélvele de la misma forma en que Él te hizo en el libro de Levíticos en el capítulo 19 dice quebradura por quebradura diente por diente y golpe por golpe y así era si alguien te daba una bufetada tenías que regresársela pero por eso Dios estableció leyes en ese entonces y también en el día de ahora pues nosotros también verdad tenemos leyes pero en el versículo 44 mira lo que Él les dice y les vuelve a repetir pero yo les digo algo mucho mejor yo les digo esto ahora y no es que Cristo estaba quebrantando ni sobrepasándose sobre las leyes que ya habían sido establecidas porque si ustedes se acuerdan el verso 17 Él dice que Él no vino a quebrantar ninguna ley sino a cumplir la ley a cumplir la palabra de Dios a cumplir todo lo que había sido establecido no a eliminarla no a cambiarla ni a distorcer nada sino a cumplirla y hacerla ver de la forma como Dios desea que la miremos y Él les empieza a decir en el verso 44 amar a vuestros enemigos lo cual en muchas bueno siempre esto es lo más difícil que puede haber en la vida de nosotros como creyentes el amar al enemigo el amar a nuestro enemigo porque es fácil amar a aquellos que nos hacen bien amar a aquellos que siempre están cerca de nosotros no es bonito estar con ellos convivir pero al aquel en el cual sentimos algo por Él es difícil el poderlo amar y es aquí donde se mira verdaderamente la expresión de Dios en nuestras vidas cuando nosotros amamos aquel que nos hace el mal mira lo que sigue diciendo verso 44 bendecir a los que os maldicen hacer bien a los que os aborrecen y orar porque los por los que los ultrajan y os persiguen imagínense porque quien ¿quién de nosotros? aquella persona que nos hace tanto daño nos está haciendo daño en nuestra vida ¿quién de nosotros ora para que Dios lo bendiga? y es ahí donde se muestra el carácter de Dios en nuestra vida cuando nosotros bendecimos a aquellos que de cierta manera o de alguna manera nos han hecho daño o nos siguen haciendo daño no oramos para que Dios le pague de la misma manera sino que oramos para que Dios lo ayude ilumine su mente y le haga ver lo que él está haciendo pero de una manera buena y no rojando para que juicios vengan sobre su vida en esa ocasión por eso Cristo le dice yo os digo amar a vuestros enemigos una vez más porque es bien fácil aquellos que están con nosotros eso es bonito pero ¿quién toma el tiempo para orar por aquella persona que le está haciendo daño? no sé si usted ha pensado esto alguna ocasión y el mayor ejemplo está en Cristo Jesús que cuando lo maldecían dice que él bendecía cuando lo bofeteaban él pedía a Dios por ellos él no pagó nunca de la forma que se le fue tratado en el caso de Esteban cuando estaba siendo muerto a pedradas no lo estaban apedreando él dijo Señor no le tomes en cuenta este pecado pero ahora en nosotros ¿quién ora por aquel que te hace daño? cuando Dios aquí en su palabra nos dice que lo hagamos dice hacer bien a los que los aborrecen aquellas personas que nos detestan aquellas personas que no les caemos bien hagámosle el bien dice la Biblia pero ¿en qué forma podemos nosotros hacerles el bien? orando por ellos pidiendo que Dios bendiga las vidas de ellos pidiendo que Dios los ayude a ellos de esa forma es que nosotros los bendecimos orando por ellos para que Dios los ayude los ilumine si no les conocen que conozcan a Dios no aborreciéndolos así como ellos nos aborrecen no detestándolos de la misma forma que ellos nos detestan porque en esto hay bendición también porque mira lo que dice orar porque los ultrajan y los persiguen pero es difícil a veces una vez más les digo es difícil el mostrar el afecto y el amor de Dios con aquellas personas que son difíciles cuesta el amar a aquella persona que constantemente nos está oprimiendo no nos está haciendo o algún nos está causando algún daño por eso dice que entreguemos la causa a Dios porque Dios es el que pagará dice mi es la venganza yo pagaré dice el Señor pero cuando dice que yo pagaré dice el Señor no es que Dios traerá maldiciones sobre sus vidas sino que a su debido tiempo Dios tratará con sus vidas porque acordémonos de esto que un día nos hemos de encontrar con Dios tarde que temprano llegaremos con Dios y ese es el momento en el cual Dios dice pagará a cada uno conforme haya sido sus hechos y sus vidas en esta tierra por eso dice dejar la venganza que es de Dios Dios en su momento recompensará las vidas en tanto nosotros nos queda por orar y hacer el bien y hacer el bien mira lo que dice en el libro de romanos encontré estas porciones los cuales es bien maravilloso y eso es lo que marca el cristianismo verdadero esto es lo que tiene que marcar en nosotros el verdadero esto es la forma en la cual nosotros expresaremos que verdaderamente Dios vive y está en nosotros romanos mira lo que dice el amor sea sin fingimiento aborrecer lo malo seguir lo bueno amados los unos con los otros con amor fraternal en cuanto a honra prefiriéndonos dice los unos con los otros bendecir a los que os persiguen bendecir y no maldigáis y si regresamos donde dice el verso número 9 donde dice el amor sea sin fingimiento que no finjamos lo que no sentimos porque esa es hipocresía porque esto se da hoy en estos días esto es lo que se ve muchísimo que una persona te dice te amo te amo por la mañana y por la tarde ya ni te quieren ni ver ni saludar y hay hermanos también así dentro de la iglesia no y eso es lo más difícil porque hay hermanos que te están diciendo te amo hermano hermano aquí hermano allá pero al rato lo ves de diferente manera y de diferente comportamiento con tu vida por eso Cristo por eso perdón Pablo aquí habla en romano dice que el amor no se finja porque Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros en el verso 14 dice bendecir a los que aún maldicen mira romanos 12 20 sigue diciendo así que si tu amigo tuviera hambre dale de comer si tuviera sed dale de beber pues haciendo esto ascuas de fuego a montonera sobre su cabeza no seáis vencido de lo malo sino vencer el mal con el bien no paguemos con la misma moneda eso es lo que quiere decir en el lenguaje actual no paguemos con la misma moneda pero mira lo que dice lo maravilloso es de romano 12 9 donde dice que todo esto sea sin ningún fingimiento que no finjamos el amar a alguien cuando en nuestros corazones lo estamos aborreciendo porque estamos viviendo una mentira cuando hablábamos hace unas semanas acerca del prójimo aquel maestro de la ley que se le acerca a Cristo y le dice pero quien es mi prójimo y Cristo no le empieza a relatar acerca del buen samaritano porque lo que tenían los judíos por lo cual Cristo les repite muchas veces oíste es que fue dicho oíste es que fue dicho oíste es que fue dicho por la razón de que ellos decían que sólo a los que eran de su nación se debería de tratar como gente humana o con respeto o con cariño o con amor pero Dios siempre va más allá del pensamiento del hombre porque si ustedes se acuerdan cuando Dios hace al hombre Dios no hace una raza dice que Dios creó al hombre a la imagen y a la semejanza de él sin ninguna diferencia y eso es lo que Dios quiere que nosotros también vivamos sin indiferencia entre los demás sino que mostremos verdaderamente el amor de Dios en nuestras vidas por qué razón porque mira lo que continúa diciendo aquí en el verso número 45 dice para que seáis hijo de vuestro padre que está en los cielos que hace salir el sol sobre buenos y malos mira lo que dice maravilloso haciendo nosotros todas las cosas que el libro de romanos 12 nos explica y nos dice haciendo todas estas cosas dice entonces nosotros mostraremos que somos verdaderamente hijos de Dios lo que dice el verso 45 lo que vemos aquí en la pantalla donde dice para que seáis hijos de vuestro padre si nosotros vivimos conforme a lo que Dios en su palabra habla enseña y nos dice para que seáis hijos me imagínese para que seáis hijos así que esto es un más bien esto es un requisito para que nosotros seamos hijos de Dios necesitamos cumplir estos requisitos no fingir el amar amar verdaderamente y amarlo como a nosotros mismos y sobre todo amar aquel que nos hace el mal porque haciendo estas cosas dice seres hijos de vuestro padre que está en el cielo está duro verdad esto no se oye un poquito duro no el como un requisito que hijo este es un requisito me imagino yo no que debemos de estar de estar hemos pensando y hoy si me la puso difícil porque como le mostraré amor aquel que aborrezco pues ahí es donde se va a mostrar que verdaderamente amamos a Dios cuando vamos en contra de la corriente del mundo cuando hacemos el bien y no el mal maravilloso no porque la bondad de Dios hermanos se muestra para con nosotros también de la misma manera porque Dios no nos paga a nosotros conforme a nuestras dificultades sabe Dios es bueno para con la bondad de Dios es tan grande para con nosotros el amor de él es tan grande para con nosotros que dice que él hace salir el sol sobre buenos y malos manda la lluvia sobre los buenos y sobre los malos él no hace ninguna así imagínese que Dios hiciera así como muchas de las veces nosotros hacemos si Dios dijera bueno yo solo voy a hacer salir el sol sobre aquellos que quieren caminar conmigo y aquel que no quiere saber nada de mí que ande en la oscuridad yo creo que si nosotros tuviéramos semejante poder haríamos eso pero más sin embargo vemos lo misericordioso y lo maravilloso que es Dios que él dice que hace sobre buenos y malos salir el sol y manda la lluvia también para que nosotros dice conozcamos la misericordia de Dios y la practiquemos también como dice el verso 45 para que seamos hijos de nuestro Padre que está en los cielos que hace salir el sol sobre los buenos y los malos porque Dios a través de la historia se ha revelado como un Dios de misericordia y un Dios de amor y un Dios de paciencia y eso es lo que Dios quiere que en nuestra vida haya también porque yo no entiendo cómo y hace una semana les decía no que la Biblia enseña en la epístola de Juan de que cómo podemos decir nosotros que amamos a Dios a cual no vemos y tenemos algo en contra de algún hermano o algún amigo o algún vecino algún familiar porque cuando eso hay en nuestra vida prácticamente anulamos el creer en Dios porque estamos haciendo todo lo opuesto a lo que Dios nos enseña por eso en el verso 45 dice para que nosotros seamos hijos de Dios cuando seamos reconocidos como Dios para Dios como hijos necesitamos hacer esto y no fingirlo sino el vivirlo porque Dios conoce también nuestro corazón cuando Pablo le habla a Timoteo Primera de Timoteo 4.12 cuando Pablo le habla a Timoteo le dice ninguno tenga en poco tu juventud sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y esperanza así que ninguno tenga en poco el que nosotros somos cristianos sino en todas las cosas nosotros seamos un ejemplo para la humanidad ejemplo con nuestros vecinos, ejemplo con nuestras familias, ejemplo con nuestros amigos en palabra dice primero aquí empieza diciendo que seamos un ejemplo en palabra en lo que nosotros hablamos y la vez pasada les decía que decía digamos sí o digamos no pero lo demás dice de mal procede cuando habla de que seamos ejemplo en palabra habla de que nosotros seamos sinceros con las cosas que nosotros hablamos porque cuando nosotros titubeamos de algo es porque no estamos siendo sinceros y cuando no somos sinceros estamos fingiendo lo que dice Romanos 12.9 12.9 el de ser algo lo cual no somos por eso empieza Pablo le dice a Timoteo dice sé ejemplo en palabra en conducta en tu manera de portarte en tu manera de ser no sólo en tu casa no sólo en la iglesia porque en la iglesia pues a cualquiera no viene aquí cualquiera se dice ese es un buen hermano esa es una buena hermana pero cuando ella está afuera es un desastre y eso es lo que Pablo dice no también se ejemplo en conducta donde quiera que vayas tú tienes que ser el mismo tú tienes que ser la misma no aquí en la iglesia uno y en tu casa eres otra persona eres alguien desconocido en amor espíritu, fe y pureza cuando habla del espíritu habla acerca de los sentimientos internos de los que hay dentro de nosotros está hablando de nuestro ser interior cuando Pablo habla a Timoteo acerca del espíritu está hablando acerca de las cosas que hay dentro de su vida y vamos a ver unos versículos más después algo muy interesante acerca de lo que es el alma y el espíritu porque el deseo de Cristo al dar este discurso del monte era para hacerles ver que si verdaderamente deseaban agradar a Dios no deberían de seguir las normas de los escribas y los fariseos sino que deberían seguir las normas que Dios en el principio estableció y el verso mira lo que dice el verso número 46 porque si amáis dice a los que os aman que recompensa tendréis no hacen así los publicanos y si saludáis a vuestros hermanos solamente que hacéis de más no hacen también así los gentiles y eso es lo que Dios hermanos verdad les quería dar a entender a ellos los publicanos eran judíos pero ayudaban al gobierno romano por lo cual se habían hecho habían venido a ser detestables para el mismo pueblo porque recaudaban los impuestos pero aparte de eso les cargaban más de lo que debería de ser y por eso los aborrecían por eso cuando habla del verso 46 dice porque si amáis a los que os aman que recompensa tendréis no hacen también así los publicanos porque los publicanos entre ellos entre la de su misma jalaña como ellos se llevaban bien y ellos se juntaban solo con los que hacían el mismo trabajo y para ellos ese era su prójimo y solo a ellos entre ellos se hacían el bien por eso dice Cristo les recalca esto también los publicanos hacen de la misma manera y el verso 47 dice si saludáis solo a vuestros hermanos que hacéis de más como queriendo decir bueno si con la única gente que tú te portas bien es solo con la gente de la iglesia que ganas que demás estás haciendo si a la gente de allá afuera no les muestras el verdadero amor de Dios si a la gente que está afuera tú la desprecias tú la rechazas tú odias tú la maldices espero que no verdad pero yo sé que aquí no donde nosotros nos reunimos no hay de esa clase de gente por eso es que son bienvenidos acá pero en otros lugares se da esto y hay gente no que odia hasta morir y son cristianos y yo no entiendo aquí donde queda Dios en ellos donde queda la palabra de Dios en sus vidas qué clase de cristianismo estás viviendo si estás viviendo opuestamente a lo que Dios establece en su palabra el de amarnos porque hay personas que como les decía al principio por la mañana te pueden saludarte dando un abrazo y te besan y ya por la tarde te odian por alguna cosa simple o por alguna cosa que sucedió en el transcurso del día y cual tú ni siquiera sabías pero sos su peor enemigo ahora y ni sabes por qué te odian y son hermanos y eso es lo que yo no entiendo como somos cristianos cristianos de esa forma por eso Pablo en el romanos 12 9 dice que lo nuestro sea sin ningún fingimiento que no finjamos por qué razón porque Dios desea con lo que vamos a ir terminando esto mira lo que dice el verso 48 sed pues vosotros perfectos como vuestro padre que está en los cielos es perfecto cuando habla de perfecto habla de que seamos verdaderos de corazón limpio de intenciones puras de actos verdaderos que no hagamos las cosas fingiendo lo que no somos o que hagamos las cosas por lo que nos vean tampoco funciona así por eso cuando Cristo habla aquí en este último versículo y dice que seamos perfectos no habla de la perfección de no cometer errores no está hablando de una perfección de no equivocarse sino está hablando de la perfección del corazón del sentimiento de la vida de las acciones de las expresiones nuestras que hay a esa perfección Dios está hablando porque creen que Dios en una porción en una parte de la Biblia dice que David era conforme al corazón de Dios y si tú ves la historia de Aviv falló muchas veces pero porque dice que era conforme al corazón de Dios porque siempre que David hablaba y oraba con Dios y buscaba a Dios en su corazón había sinceridad no sólo de lo que él expresaba sino conforme él vivía también y conforme al pueblo el cual él gobernaba y aquellos también que estaban a su alrededor él era un hombre sincero de palabra era un hombre creíble en el cual se creía en su vida mucha gente creía en él por eso lo constituye por eso era rey por eso lo seguían porque creían en sus palabras era un hombre de actitud recta cuando hablaba lo que hablaba eso era y cuando ayudaba lo ayudaba de verdad y no fingiendo lo que no era en tesalonicenses dice mirar que ninguno pague a otro mal por mal antes antes seguir siempre lo bueno uno para con nosotros y para con todos mira lo que dice el verso número 23 primera etalonicense 5 22 y 23 dice asteneos en el verso primera etalonicense 5 22 mira lo que dice asteneos dice de toda especie de mal cuando habla de toda especie de mal está hablando de todo aquello que pueda empañar nuestra vida y alejarnos de Dios toda especie de mal es todo aquello que no es verdadero toda especie de mal se está refiriendo a todo aquello que empaña la imagen de Dios en nuestra vida toda especie de mal está hablando acerca de toda conducta errónea que nosotros tengamos acerca de cómo vivir la vida cristiana a eso se está refiriendo la palabra del Señor cuando dice que nos astengamos de toda especie de mal sino que nuestra conducta sea buena delante de Dios y mira lo que termina diciendo en el verso número 23 del libro de tesalonicense dice y el mismo Dios de paso santifique por completo y todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo aquí él habla de tres esferas de la vida nuestra espíritu el alma y el cuerpo en esas tres áreas son las que Dios quiere trabajar en nuestra vida porque las menciona estas tres porque estas tres áreas necesitan ser en nuestras vidas también trabajadas y transformadas por la palabra de Dios porque nuestras actitudes lo que es el cuerpo a veces son muy malas y creemos nosotros que porque amamos a Dios es correcto cuando hablamos del cuerpo estamos hablando si pudiéramos dar otro ejemplo no sería el de la lengua como hablamos a veces cosas que no son Santiago dice que la lengua es como un pequeño juego que puede encender un bosque entero la lengua dice que es la que inflama la creación es la que corrompe y esa necesita ser cambiada porque es parte del cuerpo y cuando habla del 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 espíritu está hablando de nuestro ser interior está hablando de donde nacen nuestros anhelos nuestros deseos nuestras acciones nuestros pensamientos es donde nace todo aquello que Dios en su misericordia pone en nuestras vidas pero Dios pone lo bueno y es aquí donde dice la biblia que Dios ha creado cosas nuevas de modo que si está alguien en Cristo es nueva criatura y esto es lo que ha hecho Dios nuevo en nuestro espíritu Dios ha hecho nuevo nuestro espíritu Dios ha hecho nuevo nuestra alma y Dios ha hecho nuevo nuestro cuerpo pero porque nosotros no actuamos de esa manera porque en muchos de los casos estamos siendo como estos fariseos y escribas acomodando la palabra de Dios como más nos conviene y acuérdense lo que dice mira lo que dice aquí al final del verso número 21 primero 5 23 dice ser espiritual alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor así que estas tres partes de nuestra vida necesitan estar en rectitud con Dios para cuando a él venga nuestra alma donde nacen todas aquellas emociones donde nacen aquellos pensamientos donde nacen todas las intenciones que puedan haber de nuestra vida y el cuerpo es la actitud como nosotros guiamos nos guiamos las cosas que hacemos y el alma donde están todos aquellos pensamientos donde tiene que emanar lo bueno que Dios ha puesto en nosotros estas tres partes Dios quiere que cuidemos en nuestra vida nuestro espíritu nuestro alma y nuestro cuerpo nuestro cuerpo no cuidarlo no de la manera en que dice no pues voy a ponerme a hacer esto voy a hacer esto claro es bueno hacer eso pero no ser exagerado que no venga a ser una vanidad después en nuestra vida y cuando habla de nuestra alma de guardar nuestros sentimientos de lo que nosotros sentimos y expresamos de lo que hay guardado en nuestra vida porque cuando Dios venga hermanos dice que nosotros seamos irreprensibles delante de él si hemos guardado esto por eso él dice ser vosotros perfectos en conducta en palabra como le decía Pablo a Timoteo en conducta en palabra en conducta en fe en pureza y amor en todas estas áreas para que nosotros cuando Cristo venga seamos encontrados bien para con Dios y no tenga nada Dios de que reprochar nuestra vida de que en nuestra vida nosotros nunca fingimos sino que siempre fuimos cabales como dicen rectos siempre nosotros hicimos en nuestra vida y nos conducimos en nuestra vida lo mejor que pudimos para agradar a nuestro Dios así que por eso al principio hablábamos acerca de lo que era el amor hacia los demás y de la manera en cual nosotros se mostrará que Dios vive en nosotros es de la manera que expresemos nuestra vida hacia los demás sin fingimiento porque Dios conoce nuestro corazón así que yo te digo esta mañana cómo estás tú cómo está tu corazón cómo estás con tu vecino has fingido estás fingiendo vivir o ser algo que no sos pongámonos a cuenta con Dios pongámonos a cuenta con Dios desechemos todo aquello dice Pedro aquello que no edifica y no nos ayuda para nada y atesoremos en nuestras vidas lo que si nos va a ayudar hacia la eternidad Padre te damos gracias en esa mañana en el nombre de Jesús por esa mañana Señor por ese tiempo por tu oportunidad y por tu palabra y solo te rogamos que nos ayudes a ser perfectos como tú eres perfecto en conducta en palabra amor en fe en todo aquello Señor que nuestra vida necesita ser cambiado y transformado te rogamos que nos ayudes te rogamos que nosotros no vivamos una apariencia cristiana Señor sino que nosotros no fijamos lo que no somos trabaja en nuestra vida trabaja en nuestro cuerpo trabaja en nuestra alma trabaja Señor en nuestra mente trabaja en nuestro corazón renuévanos y ayúdanos mi Dios para la gloria de tu nombre para cuando tú vengas Señor nos encuentres irreprensibles sin nada Señor de acá avergonzarnos sino decir Padre hice lo que estuvo siempre a mi alcance para agradarte bendice a todo aquel Señor que escucha bendice a todo aquel Señor que nos está sintonizando extiende tu mano de misericordia redargüe el corazón redargüe la vida Señor y si hay odio en el corazón Padre te ruego que lo cambies si hay indiferencias para con los hermanos Señor entre hermanos mi Dios cambia esos corazones renuévalos para tu gloria desecha toda mentira que el diablo ponga Señor toda división que el diablo traiga Señor toda apariencia que el diablo quiera poner Señor deséchala de nosotros y arnos perfectos y rectos como tú Señor para que podamos ser llamados hijos tuyos en el nombre de Cristo mi Dios te lo pedimos y te damos toda gloria a ti Señor Amén así que ha sido un placer una vez más hermanos el poder a través de este medio compartir con ustedes la bendita palabra del Señor así que al final estaremos poniendo un sitio ahí donde tú puedes hacer alguna pregunta que tengas con respecto a todos estos temas que hemos estado hablando del libro de Mateo así que será hasta la próxima y que Dios les bendiga a todos